Porque así lo siento Voy a conquistar De una vez de mí Voy a me cansar de que vivieras Como ni nada más Voy a conquistar De una vez de un foro Voy a convencer Que si no lo amo Me gasto Voy a darme Tú no escuchas Voy a conseguir Que si no lo amo Cuando no me traigo La sabiduría Entonces sabrás Que lo has logrado Voy a conquistar De una vez de un foro Declaro que te amo Y este corazón Me quiere Voy a conquistar De una vez de un foro Vamos a tener La más bendada De las cosas Voy a provocar Tantas envidias Y ser alegría De la muerte Y hasta que la muerte No se amare Ser a bendición También condena De una vez de un foro Voy a conquistar De una vez de un foro De una vez de un foro Voy a conquistar De una vez de un foro De una vez de un foro Vamos a tener La más bendada De las cosas Voy a conquistar Voy a provocar De una vez de un foro Que lo has logrado Gracias.